El día 26 de mayo el programa Cuarto Poder exhibió la resolución que iniciaba el procedimiento disciplinario administrativo contra el coronel Harvey Colchado. Tanto el coronel Colchado, el capitán Santigáñez, el suboficial Antunes, quien sea, tiene que ver en el proceso disciplinario porque este es un procedimiento que se puede recurrir a un tribunal administrativo disciplinario que es conformado por civiles, no por policías. El equipo especial de la policía que apoya a la fiscalía contra la corrupción en el poder, EFICOP, gastaba un millón de soles como presupuesto. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Es posible? ¿En qué gastaban un millón de soles? Mira, no solamente eso, sino que creo que el día de ayer un diario hizo una publicación, en realidad estamos viendo también de dónde se obtuvo la información porque es una información reservada, que entre los años 2019 y hasta el momento a la Diviac se le asignaron más de 72 millones de soles. ¿Qué cosa es lo que ocurre? Que de ese dinero, y esto se sabe perfectamente por incluso declaraciones que la fiscal Barreto en su oportunidad dio a diversos programas de televisión, que parte de ese dinero era distribuido también en el EFICOP. Entonces, estamos hablando de 72 millones de soles dados entre el 2019 hasta el día de hoy, y que entiendo que en algún momento tienen que estar sujetos a fiscalización, como suele ocurrir en cualquier caso. Ahora, hay que tener en cuenta que mucho de este dinero es utilizado en labores de inteligencia, y lo que tiene que hacerse es una corroboración sobre cuán exitosos fueron esos operativos de acuerdo a la inversión que se ha hecho. Solamente por mencionarte un caso, tú recordarás que uno de los segundos, creo, megaoperativos que se dio aquí en el Perú fue el caso del ex Teniente General y Comandante General Becerra, que se le atribuyó en Arequipa formar parte de una organización de trata de personas, que luego el señor, lógicamente, salió absuelto. Solamente de la información que recibió, solamente en esa investigación, hubo una inversión aproximada de un millón de soles, pero al final se demostró que el señor no tenía ninguna responsabilidad. ¿Qué pasó? Ese millón de soles se fue al agua. Hay cositas que creo que son importantes investigar, ¿no? Y eso es lo que yo siempre he reclamado en aras de la transparencia. Usted nos ha dicho hace un momento que la información sobre el seguimiento a Vladimir Cerrón solamente la maneja un grupo especial, que no es el de Colchado, y usted, y nadie más. ¿Qué pasa cuando...? Un grupo especial, un general en especial y quien te habla. Ok. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, el grupo que investiga, qué sé yo, la corrupción en una institución o la corrupción en determinada autoridad, hace su investigación? ¿Ellos están obligados a compartir la información con usted? No. A ver, vamos a ser claros en este asunto. La Policía Nacional es un ente absolutamente autónomo, constitucionalmente autónomo, y existen investigaciones en las cuales nosotros podemos solicitar al comandante general la conformación de determinados equipos especiales, como por ejemplo, te detallo casos. El caso de la empresaria secuestrada, igualmente se manejaba el tema en un compartimentaje y recibíamos información porque teníamos o sentíamos la preocupación del caso. Es más, y yo recuerdo mucho ese caso, porque ahí una de las principales críticas que yo recibí justo fue la tuya, ¿no? Y lo entiendo, porque... ¿Cuál fue? Yo no veo mi programa. ¿Qué dije? No, es que tú dijiste, ¿cómo puede ser posible que el ministro interior salga a decir que la policía se eche a un lado? Pero en realidad no era que estamos haciendo a un lado, sino que los secuestradores, que luego se vio que incluso parte de la familia estaba involucrada, exigían que la policía no participara en las negociaciones. Entonces, yo tuve que informar a los medios de comunicación que la policía no estaba participando, pero la policía nunca dejó de hacerlo porque su trabajo es constitucional y es un trabajo de oficio. Hace un momento nos dijo que la inversión que puede haber hecho el equipo especial del colonel Jarvis Colchado tiene que estar sustentada o justificada en el éxito de los operativos y evidentemente en la veracidad de las... No solamente lo de la DIVIAC, de todas las unidades de la Policía Nacional del Perú. Ok, pero déjeme usar a la DIVIAC como ejemplo. En el caso específico del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, ¿fue un éxito o fue un fracaso? Lo que pasa es que yo no conozco el expediente. No te sabría decir para empezar... Pero si ha leído los periódicos. Para empezar, no. Si sabe de qué se trata. He leído los periódicos, sé de qué se trata, pero no conozco el expediente. Y adicionalmente a ello quiero referirte que en este momento hay una investigación por parte de la Inspectoría Nacional del Perú, que se sujeta a una ley, que es la 3714, que hace que esa investigación sea absolutamente reservada y secreta y solamente involucra al oficial de la policía y a la inspectoría. Yo no estoy informado de esa situación, no estoy informado de los pormenores, pero cuando se emita la resolución voy a tomar como cualquiera de nosotros conocimiento. Si es que, por ejemplo, había o no un plan operativo, si es que se respetaron o no, en este caso, los procedimientos establecidos por la Policía Nacional del Perú, en este momento la afirmación o negación que yo pudiera hacer sería absolutamente subjetiva. Espero la resolución y ahí podré tomar conocimiento y con mucho gusto. Si me invitas a tu programa, vendré y te lo explicaré. Lo pregunto porque es evidente para todos que luego de este operativo, que para muchos ha sido demesurado, torpe o lo que quieran, no solamente Colchado salió de escena, sino que el equipo se fumó en el éter. No, entonces es muy difícil convencer al ciudadano de a pie que esto no fue una represalia de Dina Boluarte. Ustedes me llenan a mi casa y yo los disuelvo, como decía Pucay Mori, disolver. Lo que pasa, lo que pasa es que acá hay que aclarar un tema, a ver. La Diviag no ha sido disuelta, la Diviag es un órgano operativo, es un órgano operativo de la Policía Nacional. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Este es un equipo especial, ¿correcto? Y este equipo especial ha sido conformado por una resolución ministerial que tiene una serie de vicios e ilegalidades que ya están siendo advertidas dentro de un procedimiento. Ojo, como bien lo ha dicho el Premier, los tiempos nunca hubieran sido oportunos. Si se hubiera hecho hoy, mañana, ayer, nunca hubiera sido oportuno. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento una, yo diría, una campaña, ¿no? En este caso de advertir o de personalizar en realidad la lucha contra la corrupción o la delincuencia en determinadas personas. ¿Cómo qué? En diversos oficiales, como por ejemplo el coronel Colchado o diversas personas. Yo siempre digo, aquí no hay que personalizar el tema. Lo que pasa, ministro, es que cuando se detiene a Pedro Castillo, detención que muchos celebramos, la foto era Colchado y Vica en primer plano y atrás Castillo y su abogado Aníbal Torres. Correcto, pero tú sabes... Entonces, esa imagen ha quedado en la mente de las personas casi, casi como la imagen de Quetín Vidal con Abimar. Sí, pero a ver, es más, incluso tú has tocado el tema, por ejemplo, de Quetín Vidal. Luego, si tú lees el libro de Benedicto Jiménez, puedes advertir que hay diversas versiones que dicen que solamente llegó para la foto. Bueno, yo respeto mucho ese tema, pero hablo del tema de la historia. Pero mira, por ejemplo, tú tocando el caso de Castillo, quien ordena la detención del expresidente Castillo no es ninguno de los coroneles que ha citado. Quien ordena la detención del presidente Castillo es un general de la Policía Nacional de Perú, que hoy está en actividad, creo que es el número 6 o 7 de la policía, que es Iván Lissetti. Y ese general, es el general que frente a la información de que el expresidente Castillo se iba a refugiar en la Embajada de México, da la orden, dice, deténganlo. Sin embargo, yo creo que ya eso formará parte de la historia y cuando uno ya posteriormente comienza a leer todos los comentarios que surjan a razón de esto, va a poder advertir que es él quien da la orden y sin embargo él no aparece en ninguna foto. Entonces Castillo no cayó por la fiscal Patricia Benavides, no cayó por la comisión que investigaba en el Congreso. La orden de detención la dio el general Iván Lissetti, y él no está en ninguna foto. Es un héroe anónimo. Exacto. El día 26 de mayo, el programa Cuarto Poder exhibió la resolución que iniciaba el procedimiento disciplinario, administrativo, contra el coronel Harvey Colchao. ¿Tuvo algo que ver usted con esa resolución? En lo absoluto. Y es más, y te comento, estoy absolutamente sorprendido cómo lo han obtenido por una sencilla razón que te vuelvo a confirmar. El procedimiento disciplinario es absolutamente reservado y solamente le compete a la inspectoría y al oficial investigado. ¿Cómo podrían haberlo obtenido? Alguien se los tiene que haber proporcionado, entonces es importante saberlo porque no se puede romper, en este caso, la legalidad y el debido proceso. Yo creo que tanto el coronel Colchado, el capitán Santigañez, el suboficial Antunes, quien sea, tiene que ver en el proceso disciplinario, un proceso también garantista, en donde puedan efectuar todos sus derechos y finalmente tener un resultado, luego de tener una resolución, en segunda instancia. Porque este es un procedimiento que no solamente se basa en lo que pueda resolver un órgano en primera instancia, sino que en apelación se puede recurrir a un tribunal administrativo disciplinario que es conformado por civiles, no por policías. En el corte comercial hemos hablado de los famosos caviares, palabrita que a mí me tiene bastante podrido. Pero no hay un sinónimo todavía que los describa de una manera tan precisa. ¿Es el coronel Colchado un policía caviar? Se lo pregunto porque todos se preguntan por qué hasta ahora no se ha allanado a Gustavo Borritti, después de todas las confesiones de Jaime Villanueva. Sí se allana a otros personajes, incluso a la Presidenta de la República, sin ir más lejos. Pero a Borritti no. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que los allanamientos son solicitudes fiscales que son dispuestas por el Poder Judicial. Habría que preguntarle a la Fiscalía por qué no ha presentado ante el Poder Judicial un pedido de allanamiento contra todas estas personas involucradas también en ese procedimiento y conocer por qué es que no se ha diligenciado el proceso en ese extremo. Tú lo acabas de referir, probablemente en medio Perú, Perú político me refiero, estén investigados por esta unidad, pero sin embargo existen determinados personajes a los cuales prácticamente no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. ¿Podemos colegir de esta conversación entonces que en el Perú no existe una correcta administración de la justicia? Yo creo que existe una mala administrada y probablemente dirigida a determinados intereses. Es mala administrada, no es correcta. Y probablemente dirigida a determinados intereses que esperemos que eso pueda repararse por el bien del Perú, por el bien de la gobernabilidad y porque les podamos dejar a nuestros hijos un país con igualdad de oportunidades. ¿La carpeta fiscal, los allanamientos, las detenciones, las prisiones preventivas de los últimos meses entonces han tenido una intencionalidad política? Yo creo que hay que analizar cada caso en concreto, cada caso es absolutamente distinto, pero yo creo que aquí la prensa que ha sido un principal actor de información en estos casos ha podido exponer ante la sociedad cómo es que probablemente se han venido manejando algunos sectores, tocando a unos más que a otros, en donde, por ejemplo, tienes actores políticos a los cuales han pedido en reiteradas oportunidades de prisiones preventivas, pero el señor periodista que mencionas nadie lo ha tocado. Es más, incluso hay un video, creo que circula por las redes sociales, en donde tuvo el poder para paralizar un allanamiento en su... Y eso es absolutamente ilegal, yo no entiendo por qué hasta el momento no existe una investigación fiscal, no existe responsabilidad y al fiscal que suspendió ese acto no se le ha echado del Ministerio Público. Cuando conversa con el fiscal Villana, pregúnteselo de nuestra parte.